Mi corazón te quiero expresar lo que yo siento aquí en mi ser Te de gracias Gracias Jesús Gracias Mi corazón te quiero expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adobación es lo que sabe Mi corazón te quiero expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canta en mi ser Te de gracias María Mi salvador porque eres digno de adoración Mi salvador porque eres digno de adoración Mi salvador porque eres digno de adoración Gracias. Te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón En el ritmo de adoración Que yo te amo con el corazón En los silencios Que yo te amo con el corazón Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Cierra tus ojos